El jefe paraba y no me di ni cuenta El mundo giraba, te fuiste esquivando la puerta El jefe paraba y no me di ni cuenta El jefe paraba y no me di ni cuenta El jefe paraba y no me di ni cuenta El jefe paraba y no me di ni cuenta El jefe paraba y no me di ni cuenta El jefe paraba y no me di ni cuenta